Yo voy a mi destino y voy a ganar Te recomiendo que te pongas p*** ¡Acércate viejo, acércate! ¡SUSCRIBETE! 1, 2, 3 ¡Llamen a la policia! ¡Me estás m*********! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! 1, 2, 3, 1 Vieron eso? Eso es ser bárbaro 1, 2, 3, 4 CORRE PEDRA CORRE ¡Eso no me lo esperaba! ¿Puedo morir? ¡Casi me m***!